Tiempo de llorar, tiempo de gozar, tiempo de batalla, tiempo de victoria Tiempo de sembrar y cosechar Hay tiempo de llorar, tiempo de gozar, tiempo de batalla, tiempo de victoria Tiempo de sembrar y cosechar Irá andando y llorando El que lleva la preciosa semilla Volverá a venir con regocijo Irá andando y llorando El que lleva la preciosa semilla Volverá a venir con regocijo Mirad los campos que están blancos 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 Emí aquí, envíame a mí Emí aquí, Señor Envíame Yo quiero ir Emí aquí, envíame a mí Emí aquí, Señor Envíame Yo quiero ir Mirad los campos que están blancos Mirad los campos Mirad los campos Mirad los campos Mirad los campos Que están blancos, mirad los campos, mirad ¡Suscríbete al canal!